Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar un nuevo episodio de Disney Magic Kingdoms porque estoy súper emocionada, salió la nueva actualización con toda la historia de Bambi ya tenemos todo nuestro parque disponible, les voy a mostrar en este momento lo que sucede primero que nada nos aparecía esta nueva foto de Bambi con sus amigos, son los que vamos a poder encontrar en nuestro parque es divina esta foto, todo muy primaveral luego entrábamos al parque y nos llama la atención Mickey y es Merlin el que nos habla y nos dice lo siguiente para haber desequilibrado el reino a esta maldición, la hierba sigue creciendo, la lluvia cayendo y las estaciones cambiando quizá la naturaleza tenga el poder para romper la maldición que tanto hemos estado buscando, es hora de averiguarlo da la bienvenida a tambor, así de rápido ya podemos darle la bienvenida a tambor pero en realidad tenemos que juntar un montón de fichas que nos pide y ya podemos ver a todos los personajes de Bambi en nuestro juego primero que nada vamos a entrar a los personajes, los podemos encontrar en esta ficha donde aparece una mariposa amarilla por delante estos son los tres nuevos personajes que vamos a encontrar de Bambi, esta es la colección completa tenemos primero a tambor, acá ya tengo habilitados todos los requisitos para conseguirlo nos pide un montón de fichas, ahora o después vamos a revisar quienes nos ayudan a conseguirlas después tenemos a Bambi que dice para desbloquear completa más misiones de Bambi y por último tenemos a Flor que se consigue con 450 gemas, la podemos canjear así y además existe un paquete de Flor que nos da el personaje de Flor más 100 gemas a cambio de dinero real además podemos ver por allí atrás esta imagen que yo creo que es Bambi de adulto ¿no? no sé que les parece a ustedes bueno además de esta colección de Bambi vamos a poder encontrar otro nuevo personaje super especial que se agregó a la colección de Los Increíbles y estoy hablando del pequeño bebé de la familia que no estaba antes, ahora lo podemos conseguir, dice próximamente Jack Jack está disponible pero todavía no está habilitado, vamos a ver si sale alguna novedad más adelante volvemos al parque, vamos a la tienda, los edificios y en las atracciones vamos a poder encontrar acá atrás del todo la nueva atracción de Bambi, se llama el Prado y nos da como probabilidad el sombrero de orejas de tambor así que va a ser bastante útil tenerlo pero en este momento dice para desbloquear completa más misiones de Bambi así que primero vamos a tener que darle la bienvenida a tambor bueno y la otra atracción nos decían que estaban los cofres vamos a ver por acá las recompensas de los cofres en los cofres de bronce tenemos como novedad que se agregó esta ficha son las hojas otoñales y es uno de los requisitos que precisamos para conseguir atambor después pasamos a los cofres de oro y miren acá está la carroza de Bambi es preciosa, me encantaría tenerla ya mismo pero bueno esta vez decidieron ponerla en los cofres capaz que va a resultar un poco más difícil conseguirla de este modo pero bueno vamos a intentarlo más adelante ¿qué más tenemos por acá? nada más y en los legendarios, los cofres legendarios ahora podemos encontrar la pista de patinaje sobre hielo del bosque es la otra atracción de Bambi que salió en esta actualización como ven tengo muy poca probabilidad de conseguirla es muy bajo el porcentaje así que nos va a costar bastante bueno esas son todas las cosas que podemos encontrar por ahora también hay dos establecimientos que vimos como parte de la actualización pero todavía no los han colocado seguramente más adelante lo van a poner y los vamos a poder conseguir bueno por ahora estamos con tambor vamos a volver, vamos a ver cuáles son los requisitos que nos pide para conseguirlo primero que nada tenemos las hojas otoñales la podemos conseguir con el personaje de Ross que en 60 minutos nos da esta hoja yo ya conseguí una después tenemos a Flor si le damos la bienvenida vamos a poder conseguir también en 60 minutos el propio tambor en 60 minutos nos daría la hoja después tenemos la atracción la pista de patinaje sobre hielo del bosque en 6 horas nos da la hoja los cofres de bronce como vimos también y por último precisamos a Bambi también nos da la hoja y son 20 las fichas que precisamos de esta hoja bueno por otro lado tenemos el trébol Minnie en una misión de 4 horas nos da el trébol tenemos a Nick Wilde en 4 horas Rapunzel en 4 horas Surge en 4 horas también la atracción de la pista de patinaje sobre hielo del bosque en 6 horas la carroza de Bambi en 2 horas también nos daría el trébol y Bambi también nos da en tercer lugar tenemos el sombrero de orejas de tambor los personajes que nos ayudan con el sombrero son Judy en una misión de 4 horas Pete en 4 horas el vaquero alienígena también en 4 horas nos pide darle la bienvenida y además subirlo a nivel 4 así que este es un buen momento para agregarlo a nuestro parque yo le voy a dar la bienvenida en cuanto sea posible así nos ayuda con este requisito de tambor después tenemos la atracción el prado en 8 horas nos da el sombrero tenemos a Flor en 2 horas y la carroza de Bambi también en 2 horas además de esto nos pide 50.000 de magia y en 24 horas le daríamos la bienvenida a tambor así que dos cosas súper importantes darle la bienvenida al alienígena y trataremos de darle la bienvenida también al personaje de Flor yo creo que próximamente lo vamos a hacer para que nos ayude con tambor y avanzar un poco más rápido con esta misión por último vamos a revisar los disfraces que teníamos unas novedades también vamos a entrar por acá y miren al final de todo aparece Elastic Girl de Los Increíbles tenemos ahora el disfraz de Elastic Girl además del clásico dice en este momento próximamente y Jack Jack también decía próximamente así que alguna novedad se va a venir en cualquier momento bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que ustedes también estén jugando esta actualización de Bambi vieron que precisamos muchísimas fichas para conseguir a tambor pero por suerte no es un evento no es por tiempo limitado es parte de la historia principal y vamos a poder conseguirlo cuando quiéramos así que yo ya mismo voy a poner a todos mis personajes a conseguir las fichas de tambor próximamente le daremos la bienvenida al personaje de Flor para que nos ayude con tambor y para ver si podemos avanzar un poco más rápido así que estén atentos ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao!